Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Cuevas, soy ejecutivo de venta de PSU Calterasconde y quiero invitarlo a todos ustedes a conocer la nueva novedad de la línea gusto portátil, gusto liviano que en este caso sería el nuevo modelo que estamos pidiendo que es un notebook toshiva de apenas 1,8 kg, que en realidad tiene todo incorporado viene con un procesador de otra generación, que es un Intel Dual Core de 1.6 viene con 1 GB de memoria RAM, 100 GB de disco duro tiene copiador de CD, lector DVD, grabador DVD tiene Wi-Fi incorporado para conexiones en internet de información alámbrica tiene Bluetooth, infrarrojo como pueden ver, si la camarita me ayuda el notebook es realmente portátil, liviano, como le digo, 1 peso más de 1,8 kg lo invito a todos a que lo vayan a conocer, como les comentaba acá en el Mall Alto Las Condes, local 3004 de lunes a domingo, de 10 a 10 de la noche muchas gracias y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!